Bueno, pues, seguimos. Hola, profe. Hola, hola, hola. Seguimos. Ganadora, Eileen. Seguimos. No puedo volver a compartir pantalla desde mi teléfono porque se me estaba volviendo el audio y he escuchado feo. Entonces, yo les muestro en mi cámara cuál va a ser, pues, la letra. ¿Listo? Ok, profe. Para que estén pendientes de mi cámara. Espera que me perdí ahora yo. ¿Listo? ¿Ya están todos? ¿Ya están todos? ¿Ya están los 30? Van 24, mano. Sí, profe. Van 24, profe. Ah, pero no hay 24. Yo también puse Francia. 26, profe. Sí, sí, es Francia. Recuerden que es en inglés, ¿no? Ahí está. A la una. A las dos. Creo que no se ve el cosito de la letra. 27, profe. Y a las... Y a las... Ahí se bloqueó. Y a las... 3. Letter A. Letter A. Adiós. Gracias. 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 Yo ya acabé. Vamos a jugar esto hasta las 8. A partir de las 8 continuamos con la clase normal. ¿Les parece? Sí, está bien. Aunque nos falta mucho que digamos. Se le fue el internet. Estamos con la A. Y no sé por qué me apagaron cámaras. Hace rato todos tenían la cámara prendida y ahorita la volvieron y la apagaron. No sé por qué me apagaron. ¿Qué ocurrió, mamá? No sé por qué me apagaron. 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 Stop. ¿Qué? ¿Te la digo? De la ciudad. Es que como yo no conozco muchas así. Stop, profe. No, no tienen que ver con las letras donde siempre me pierdo ahí. Ok. ¿Quién dijo esto? Yo, profe Gabriel Gordillo. Te escucho. Ah, perdón. Te escucho, Gabriel. Listo, profe. El primero puse Ana. En el segundo, Abad. En el segundo puse Amsterdam. En el segundo, apricot. Eso, en color puse apricot. En animal puse alce. En fruta, apple. En verde, en past, arice. Sí. Bueno. Primero, el animal. Está en español. Segundo. Apricot. No es un color. Listo. No es válido. Voy yo. Yo les muestro el que hice yo. Dice. Name. Andrés. Last name. Álvarez. Ciudad. Armenia. Justamente yo termino y usted comienza a convertir. Cosa. Arm. Brazo. Pues sí, el brazo. Color. Aquamarine. Agua marina. Animal. Ant. Hormiga. Ay, profe. Yo puse animal. Yo pensé que... Frit. Frit. Avocado. ¿Qué es avocado? Aguacate. Aguacate. Muy bien. Por último, verbo. Arose. No es aris, porque aris está en presente. Seguimos. Alcanzamos a hacer otra. Profe. Profe, yo en el color pensé que era acuarela. Profe, yo sí soy mi malo para ese tipo de color. Por la letra G. G. G di Cattu. Por la letra G. 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 Gracias. Les recuerdo que el verbo en pasado también tiene que estar con la G, debe empezar con la G. Gracias. Gracias. Listo, profe. En name puse, bueno, mi nombre, Gabriel. En last name, surname puse gordillo. En city puse Germany. En color, green. En animal, goat. En fruta, puse grape. Y en verb impas, goat. ¿Y la cosa? ¿Qué pusiste en cosa? ¿Cosa? ¿Pero, pero, o sea, como así en cosa? Ajá, en cosa. ¿Pero dónde dice cosa? Después de ciudad. En medio de ciudad. ¿Y del color? Ah, ya. Game. Game, ok. ¿Me repites nuevamente el animal, por favor? El animal, goat. Gabriel, muy bien. Listo. Voy a mostrarles el que hice yo. Nombre, Gabriel. Apellido, gaona. Ciudad, gris. Cosa, glas. Color, rain. Animal, giraffe. Green apple o grapes. Y, verbo en pasado, grill. Listo. Vamos con la última. Pésima. Alcanzamos a hacer otra. Yo soy pésima. Hacemos la última y empezamos la clase. Letra N. N. Un apellido con N. Nicolás. N. 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 Gracias. 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 ¿Está muy difícil? Sí, profe. Profe, yo no llevo ni cuatro. A mí me faltan dos. Profe, yo no llevo ni cuatro. Yo sí soy mi malo para ese equipo de juego. Yo ya acabé. Bueno, les voy a ayudar porque está muy difícil, la verdad. No, hombre. Yo me costé una de color. Nombre, Nicolás, apellido, Narváez, ciudad norte de Santander. Es una ciudad colombiana, no hay que traducirla. Es un departamento, por ejemplo. Cosa, nail, uña. Color, cualquier neón, si usted le pone el color específico, por ejemplo, si yo pongo neón yellow, neón blue, neón green, lo que yo quiero poner. Tiene que ser un neón amarillo, así por decirlo. Animal, nutria. Fruit, nectarine. ¿Qué es la nectarine? Es parecido al durazno. Y por último, el verbo en pasado, name it. Bueno. Chicos, vamos a dejar hasta ahí. A la próxima seguimos jugando. Les voy a comentar lo siguiente. El día de hoy vamos a continuar con el mismo tema que hicimos la clase anterior. Tiene que ver con todo esto de los modal verbs. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque vamos ahora a empezar a hablar en pasado. ¿Cómo así que en pasado? Recordemos todos los usos de CAN. CAN servía para decir habilidades. Yo puedo hacer tal cosa. Para hablar de posibilidades. Estoy en clase, pero puedo ver televisión. Es algo posible. Cosa que no estoy haciendo, porque pues obviamente no. Para pedir permiso. Can I go to the bathroom, please? Para pedir un favor. Can you pass me the salt? Cuatro usos diferentes de CAN. Vamos a ver qué sucede con el siguiente modal verb. Que es muy importante que ustedes lo reconozcan. Sí, Jimena. En un ratito les doy el descanso. Quince minuticos y nos vamos a receso. ¿Listo? Entonces. Se me perdió. Entonces. Vamos a reconocer. ¿Cuál es la diferencia entre CAN, CAN'T, COULD, COULDN'T, AND BE ABLE TO? Recordemos así un repaso así rapidito. Que era CAN. CAN is an auxiliary verb. A modal auxiliary verb we can use to. Es un verbo, un auxiliar, que se puede utilizar de varias formas. En primer lugar, funciona para hablar de posibilidades y habilidades. Lo que estábamos hablando hace un ratito. Por otra parte, funciona para pedir favores. ¿Será que me pasa la sal? Por favor. Por último. Para pedir permisos. Tres usos diferentes. Tres formas diferentes. De usar la palabra CAN. Hay que recordar algo muy importante. Que ustedes van a ver en pantalla. Que es. Primero. Pronombre personal. Ojo de ese pronombre personal. Va a estar en modal verb. Que puede ser cualquiera de los que vamos a trabajar. Luego de ese modal verb. Va a ir el verbo normal. En main verb. Se llama eso. El verbo de la oración. La acción. La actividad. Y por último. El complemento. Esa va a ser nuestra estructura. En todos. En todos va a ser la misma estructura. Pronombre personal. Modal verb. Verbo completo. Y el complemento. Vamos a continuar entonces. Recuerden que esto ya lo tienen en el cuaderno. Esta parte. No hay necesidad de volverlo a copiar. Siempre vamos a ver lo siguiente. Siempre vamos a ver lo siguiente. Primero. Está pronombre personal en afirmación. Luego al can. Luego al verbo general. Y luego. El complemento. Sucede negación. Pronombre personal. Verbo modal en pasado. El verbo normal. Y el complemento. ¿Cómo se hace una pregunta? Primero. Primero va al modal verb. Luego va al sujeto. Luego el verbo normal. Complemento. Y el signo de pregunta. Me hizo falta por aquí. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo voy a decir. Que yo puedo hablar en inglés. I. I can speak in English. No puedo hablar en inglés. Es cierto. Es mentira. Cierto. Es una habilidad que yo tengo. Por ejemplo. Mi hermano no puede hablar en inglés. Es my brother. Can't speak in English. Mi hermano no puede hablar en inglés. Por último. Yo le pregunto a Mariana. Can Mariana. Speak. Can Mariana speak. ¿En inglés? Ah. Ya entendí. Profesor. Yo puedo hablar en inglés. Es como agregarse. Uno mismo. El he. Que es tercera persona. Es como. Quitara uno. Pero. Ahí le pone. Y el can. Es porque es. Como un. Porque suena como una pregunta. No. No. No tanto eso. Pónganme atención chicos. Vean. La palabra can. Aquí está expresando una habilidad. Yo puedo hablar en inglés. Yo puedo. Yo. Mi hermano. No puede hablar en inglés. Y en el caso de la oración de Mariana. Le pregunté a Mariana. ¿Puede Mariana hablar en inglés? ¿Puede Mariana? Listo. Eso es. Esa es la forma en la cual yo utilizo can. Para hacer las oraciones. Hay que mirar dos cositas. Primero. Ponerle atención a ese verbo. Si se dan cuenta. Los verbos aquí. Siguen siendo el mismo. Tal cual como lo encuentro en el diccionario. Sin la palabra tú. Entonces. En ese caso. Para que lo tengan muy en cuenta. Siempre vamos a utilizar la misma estructura. Puede que aquí can no esté. Que esté cut. O que esté must. O que esté shoot. Lo único que les diferencia. Son los diferentes usos. Valga la redundancia. Entonces. Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Eso fue con respecto a la tarea. ¿Se acuerdan? Que hicimos una tarea de can y can't. Manito arriba y manito abajo. Sí, profe. De eso estamos hablando hoy. Sí, profe. Entonces. Para que no se me asusten. Que es que esto es tema nuevo. Y el profesor está explicando rápido. No. No, no, no. Es la misma cuestión. Lo único que cambia. Es. Que. En este caso. Estamos utilizando. Profe. Una pregunta. Dime. Hoy vas a darnos tarea de esto. Hoy vas a darnos tarea de. Sí, porque no lo voy a tener en la web. Sí, ¿no? Sí. Ya están web 100, de hecho. De hecho, yo le iba a decir. No, eso no lo han explicado ellos. Sí, yo también me di cuenta y yo, pero. Pero. Ya lo vi. No se han explicado. No se preocupen. Ya ahorita les explico el resto. Bueno. Entonces, vamos a avanzar. Porque esto ya lo conocemos. Bueno. Ahora. Vamos a reconocer uno nuevo. que es este. Y hay que ponerle mucha atención. Es parecido a canto. Es parecido a canto. Pero, ¿qué pasa? Vamos a mirar. Could is an auxiliary verb. A modal auxiliary verb. We use could to. Utilizamos could para decir. To talk about past possibilities, or abilities, and to make requests. Pónganme mucha atención. Sirve para lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Por aquí vamos a ver la diferencia. I can speak in English. Yo puedo hablar en inglés. I could speak in French. Yo podía hablar en francés. ¿Está hablando en presente? Con could. Yo podía hablar en francés. No, profe. Está hablando en pasado. Estamos hablando en pasado. Esa es la diferencia. Can lo utilizamos para presente. Yo puedo hablar en inglés. Ahorita. En pasado yo digo. Yo podía hablar en francés. En la misma situación. La misma estructura. ¿Qué le cambiamos? Ese auxiliar. No es más. Ya ahorita vamos a profundizar un poquito más con respecto a los usos. Porque eso sí toca verlo bien. Entonces, chicos. Tomamos apuntes de esto, por favor. Esto sí es nuevo. ¿Qué es lo que se llama? 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 Tomamos apuntes. Muchas gracias. Martínez, dime. No sé una pregunta. No entendí algo bien. Dime. O sea, can es para presente y cold para pasado. Ajá. Ah, ok. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo no sé si todavía lo sé hacer. Porque pues no he salido hace mucho tiempo. Pero por ejemplo. I could swim very well. Yo podía nadar muy bien. ¿En qué tiempo está eso? Yo podía nadar bien. En pasado. Pasado. En pasado. ¿Y salgo diferente? No. Es la misma vaina. Lo único que le cambiamos fue el auxiliar. Vamos. Tenemos que estar muy bien. ¿Tienes citadas? Gracias, ¿cuál? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ok. Gracias. Si ustedes se dan cuenta, siempre van a encontrar el modal verb en las oraciones afirmativas o negativas en el mismo lugar. Gracias. Bueno, pues, chiquitines. Entonces, nos vamos a ir a un pequeño break para que estiren, se levanten, se muevan, hagan todo esto. Y nos volvemos a conectar, y puedan desayunar, obviamente, nos volvemos a conectar a las ocho y media. ¿Listo? Ocho y treinta. Ocho y media, ¿cierto, profe? Sí, ocho y media. ¿Listo? ¿Claros? Sí, señor. Gracias. Sí, señor. Bueno, pues, nos vemos ahorita. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. ¿Aquí en media, cierto? ¿Listo? Chao. 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 Chao.